Recambio la vista, los ocho jugadores del exterior que Fossati borró de la Copa América. La famosa frase del intercambio generacional ha sido uno de los temas que mayor polémica y controversia ha ocasionado en la selección peruana durante los últimos años. Y cualquiera pensaría que ahora con Jorge Fossati al mando por fin se podría apreciar algo de ello, ya que son ocho jugadores los que ha dejado fuera en su lista preliminar con miras a la Copa América, entendiendo que en un lugar de ellos se convocaría a otros valores de mayor relevancia o en todo caso más jóvenes. Nombres como los de Raúl Ruiz Díaz, Santiago Ormeño, Pedro Aquino, Miguel Trauco, Jordi Reina, Kevin Quevedo, Luis Ibérico y Alonso Barco son quienes no figuran en la nómina de jugadores extranjeros de la bicolor con miras a los duelos amistosos internacionales frente a Paraguay y El Salvador. Es cierto que tranquilamente podrían ser llevados al certamen continental, pero la verdad es que parece muy complicado que pueda ser así sin verlos de cerca en los duelos previos. Veremos finalmente cuál sería la decisión del profesor Jorge Fossati junto a su comando técnico, tomando en cuenta que no queda nada para que llegue el momento de la verdad y que muchos de los convocados ya vienen entrenando en las instalaciones de Videna con total normalidad. Mientras que los nombres anteriormente mencionados deberán seguir trabajando arduamente en sus clubes para atentar alguna chance de ser llamados en un futuro cercano. Ustedes futboleros, ¿qué opinan sobre este tema? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.